Mi nombre es Samantha Navedra, tengo 46 años y sufrí de Neuralgia del Trigémino. La verdad es que todo comenzó con algunos impulsos eléctricos que sentía cuando estaba hablando y de repente era algo aislado, eran solo pulsaciones eléctricas que se reflejaban en mi lengua cuando hacía algunos tonos de voz, podría ser algunas palabras. Y eso, obvio que me empezó a llamar la atención, pasó creo que más de un año para yo lograr encontrar un diagnóstico. Ya no era solo la electricidad que sentía en la lengua, además sentía algo que se proyectaba desde la mejilla hasta la nariz. Luego comenzó a hacerlo hacia los dientes, entonces pensaba que tenía algo odontológico. Fui al odontólogo, me hicieron placas en todos los dientes, buscamos todo lo que fuese posible, nunca salía nada. En algún momento un internista me dijo, después de tantos médicos a los que fui, yo pienso que podría ser algo que se llama Neuralgia del Trigémino. Y yo dije, ¿qué es eso? Bueno, y me refirió a un neurólogo. Y desde ese momento comencé un tratamiento que mejoró con pequeñas dosis la molestia. El tratamiento era complicado porque me inhabilitaba algunas actividades como, por ejemplo, manejar cosas de la vida diaria. Luego se me quitó por un periodo, podríamos decir que como por un año o unos meses. No se me quitó, sino que disminuyó. Y yo dejé el medicamento. Yo decidí dejarlo. Retomé mi vida, pero un día regresó y fue peor. Fue tan fuerte que no podía ni tomar agua. No podía hablar, no podía caminar, no podía moverme. El aire acondicionado de mi habitación me hacía doler la cara, no podía dormir, no podía poner la cabeza en la almohada. Era terrible. Y el neurólogo en ese momento, que fue otro, porque cambié de neurólogo un montón de veces, me sugirió que hiciera ejercicio, que cambiara mi estilo de vida, que tratara de no estresarme, que dejara un poco el tema del trabajo. Estaba como que en una etapa de mucha producción y con unos hijos adolescentes haciendo cosas de adolescente. Así que la verdad que sí tenía una vida estresante. Comencé a hacer ejercicio mucho. El ejercicio me ayudó un montón, por alguna razón. Me ayudó un montón, me ayudó a bajar la ansiedad, me ayudó a mantenerme más tranquila, a poder descansar y el control de la medicación. Y luego me empezó a aumentar demasiado el dolor y tuve que hacerme unos bloqueos. Y aumentamos la medicación demasiado. Me empezó a costar muchísimo comer, empecé a dejar de comer todo lo que era cítrico, ácidos, frutas. Cuando comía era un momento muy desagradable para mí, para las personas que estaban comiendo conmigo. Aprendí a comer de una manera distinta para que no me doliera. Masticaba más de un lado que de otro. Un montón de adaptaciones que hice a lo largo de mi vida. Los dolores duraban más tiempo, las descargas eléctricas en la cara eran más largas por más tiempo, más seguidas. Y podía estar, no sé, me daban como unos ataques de ansiedad. Porque sabía que me podía venir un dolor y sudaba muchísimo, estaba súper ansiosa. Y me daba pavor quedarme sin la medicación. Tuve una crisis fortísima donde olvidé el medicamento en mi casa. Y tenía un desayuno. Y ese día no podía suspender ese desayuno. No tenía medicamento. Se me desató una crisis fuertísima. No podía comer. Tuve que irme para mi casa. Y ese dolor no lo logré controlar. Y en ese momento es cuando consigo al doctor Radován. Voy a una consulta con él por primera vez. Y él toma el control de lo que yo tenía, de cómo me tomaba los medicamentos. Y evalúa cuál era la forma correcta para tomármelos. Me explicó cómo tenía que hacer. Y me explicó que yo no debía nunca, nunca, nunca permitir que el dolor aumentara de esa manera. Que me incapacitara tanto. Y que siempre había muchas opciones para evitar ese dolor y esa situación tan dramática y difícil de llegar al límite en el que el dolor no te dejaba. Ni llegamos a un punto en el que ya estaba estable. Y durante meses en comunicación constante con él y con su equipo de trabajo, que es extraordinario, siempre estaban pendientes de mí. Siempre estaban atentos a cualquier llamado. Y reajustábamos las dosis. Y eso me permitió estar bien estable durante unos dos años, dos años y medio. La opción de operarme, jamás, nunca, para mí fue una opción. Nunca pensé que lo iba a hacer. Nunca, ni siquiera me interesé en investigar de qué se trataba. Sí, me dediqué a lo mejor a investigar un poco más de las otras opciones, pero no me gustaban tampoco. No me convencían. Siempre pensé que con la medicación lo iba a poder lograr y que mágicamente un día iba a suceder que así como me llegó, se desapareció. En diciembre del año pasado me fui a visitar a mis hijos y la verdad es que fue muy difícil viajar. Cómo llevar tanta medicación por tanto tiempo para un país en donde no tenía médico, no podía hacer, si me quería ver o atender porque tuviese una crisis, no había cómo resolverlo. Tenía el dolor allá, se me puso peor. Logré contactar a un neurólogo allá, pero el neurólogo no era mi médico tratante. Me sugirió que me regresara a Venezuela, que me viera con mi neurólogo y me dijo que todo lo mismo que ya el doctor Raúl me había comentado, que las opciones eran las mismas y que me sugería que me hiciera la operación de la craniotomía. Porque esa era la solución definitiva para curar la enfermedad que tenía, la neuralgia del trigémino. Regreso a Venezuela y lo primero que hago es hacer mi cita con el doctor Radobam y tocar ese tema que nunca quise tocar con él y cómo podía operarme y hacer esa operación tan compleja, tan difícil y aclarar todas las dudas porque tenía muchísimo miedo. Quería tener toda la información clara y luego hablar con mi familia porque era una decisión muy difícil que necesitaba apoyo, apoyo de la gente que te rodea porque hay cosas que pueden salir mal. Y era importante para mí saber todo lo que podía suceder, bueno o malo. Lo bueno de lo que ya sabía que era que ese drama, ese dolor se iba a quitar. Esa era la opción que iba a hacer que yo no tuviese más esa enfermedad, era la cura. Y esa palabra de saber que eso es la cura, la cura a una enfermedad, abrió como el 80% de que yo dijera bueno sí. Porque no era algo que a lo mejor funcionaba y a lo mejor no. No, sencillamente eso iba a acabar con esa enfermedad y mi vida iba a cambiar. Luego de cuatro meses posoperada, es maravillosa. A ver, creo que tenía unas expectativas de que todo iba a estar mejor, pero me quedé corta con mis expectativas. Hay cosas, darme cuenta de que había cosas tan tontas como comerme un plato de pasta con salsa boloña. Me causó una emoción que me hizo llorar de la felicidad. Tenía muchos años sin comer eso y poderlo disfrutar sabiendo que no me iba a doler fue algo extraordinario. Mi recomendación para todas las personas que están sufriendo en este momento de neuralgia del trigémino es que tomen la decisión de ponerse en manos de personas que estén calificadas, preparadas. Y al neurólogo, un médico con el que hagas afinidad, te sientas segura, sigas sus instrucciones, confíes. Y tomes la decisión de dejar de tener dolor porque eso no te lo mereces tú, no se lo merece nadie. Vivir así no es necesario con la neuralgia del trigémino porque existe una cura. La cura es así. Hay enfermedades que no tienen cura y que se toca aprender a vivir con eso, pero en este caso ya hay una cura. Y no es necesario sufrir y seguir sufriendo y seguir teniendo el dolor y tratar de adaptarse. No sigas sufriendo, cambia. Toma la decisión por ti, por tus hijos, por tu vida, por la gente que te rodea, por todas las personas que están cerca de ti. Y siempre asegúrate de que esa persona, ese médico, esos profesionales tengan lo que se necesita, los equipos, el conocimiento, la preparación, la metodología para acompañarte en este proceso. Porque no es simplemente una operación, es un acompañamiento total de tu vida y de la gente que te rodea y de tu estilo de vida y cómo va a cambiar todo. No es algo aislado. Eso básicamente es lo que tengo que compartir porque mi vida ha cambiado un montón en cuatro meses. Sé que falta muchísimo, muchísimo más y quiero estar. Ahora tengo como que una sensación, una percepción y una realidad de que sé que veo los ojos de las personas y veo a las personas y logro ver que hay personas que sufren y que las personas tienen sus dolores y sus situaciones complejas. Pero todo tiene solución y cuando uno sabe que algo tiene solución, uno debe caminar hacia eso. Gracias por ver el video.